3. Dicen que en Río Revuelto hay ganancia de pescadores. Eso es lo que trata de hacer el dueño de un parqueadero en Cali. Resulta que en abril de 2015, las supersociedades ordenó el embargo de todos los bienes de una persona señalada por captación ilegal de dinero. Se le embargó un vehículo que fue depositado en este parqueadero en Cali. En octubre del mismo año se levantó el embargo luego de que la persona demostró que nada tenía que ver con captación ilegal de dinero y se ordenó la devolución del vehículo. Sin embargo, el parqueadero se negó a entregarlo, argumentando que no se había cancelado el parqueo y exigió el pago de 5.800.000 pesos, dizque por el parqueo de abril de 2015 a enero de 2017. La super dijo que no pagará y pidió que se certifique la tarifa oficial de parqueo vigente en 2015 durante los meses en que estuvo activo el embargo. ¿Saben qué es lo más curioso? Que es tal el deterioro del carro que su valor comercial ya es inferior a lo que reclama el parqueadero. Tendrán que contratar a un brujo para que resuelva el Cali Matías. Hasta mañana, que descanse.